Expresar mi profunda gratitud a la Gobernación del Valle, a la doctora Dilian Francisca Toro, a la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, a la doctora Yurani Ordóñez y a todos los partícipes de este maravilloso galardón que reconoce el liderazgo, la labor y en especial el empoderamiento de las mujeres vallecaucanas. Significa una invitación a la esperanza, una invitación a la disciplina, al continuar realmente en un camino que quizás para muchas de nosotras es de incertidumbre, quizás que abordamos con curiosidad pero que realmente somos y tenemos la certeza de resultados de evidencia porque cuando hay una labor comprometida, sincera, honesta y trabajamos desde nuestro ser, cuando hay conexión y realmente respeto y amor y entregamos esto a cada momento, a cada circunstancia y a cada persona realmente las evidencias en bienestar para nosotros y nuestras familias es de luz y por supuesto vamos a poderlas ver con nuestros ojos.